El acetáulo De eso es lo que vamos a hablar en este video Pero antes te invito a que te suscribas El botoncito rojo, no se que color sera ahora Que esta abajo en youtube, ahi le den mano arriba Para que podamos continuar viendo mas videos Bien, este acetáulo Como les dije que iba a hablar en otros videos anteriores Es una estructura Que se conforma, miren que bonito Se ve acá, fíjense esta pelvis Que mejor manera de explicarlo Esto, miren, el acetáulo Es eso que se ve acá Este foramen Este agujero Copa, así que tenemos acá Esta estructura, una cavidad Que se forma por la fusión Del hueso Del ilíaco Del pubis Y del hueso Ischion Esta gran cavidad Como les mencionaba Esta ubicado Como vemos de manera lateral En la pelvis Y se va a articular Y es la principal función Que va a cumplir Con este hueso Que esta acá semi-transparente Que es el fémur Con la cabeza femoral Y van a En su unión Y con función Van a formar La articulación De la cadera Este Acetáulo También tiene una particularidad Que yo le quería mostrar En este otro lado Que lo despeje Que justo ahí se ve En el borde inferior Que hay un pequeño Bueno, no es tan pequeño Sino que se nota Que está incompleto Y eso se denomina La incisura acetabular Que hace que esta fosa Parezca una copa Que Se rompió Y perdió Un borde También la depresión rugosa En el suelo Del acetábulo Acá al fondo Se va a extender Desde la Incisura acetabular En la fosa acetabular Y también Van a crear Esta como Apariencia de semi-luna Que encontramos ahí En la superficie Acetabular En esa cara Que va a estar Encargada de recibir La cabeza acetabular Y también hay una inserción De un ligamento Acá Que lo ayuda A En el fondo De esto Que se une Con la cabeza femoral Que es el ligamento redondo Pero eso es de otro tema Yo creo que Esto quedó claro Que es el acetábulo Y si te lo preguntan De seguro Ya lo sabrás responder Así que como siempre Un abrazo Un saludo Espero que me sigas En este canal Le den me gusta a los videos En Facebook Me puedes encontrar Y nos vemos En un siguiente video Adiós 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 Adiós